El presidente de Argentina, Alberto Fernández, renovó el miércoles sus críticas al Poder Judicial al inicio del último año legislativo de su mandato. Lamentablemente el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes prácticos y políticos. Fernández impulsa un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, a los que acusa de alinearse con la oposición. Además, el mandatario criticó la condena a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gracias a sus fueros no ha tenido que ir a la cárcel. Esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. En su discurso, Fernández no dijo si se presentará a la reelección este año. Reconoció la problemática económica en Argentina, con una inflación que el año pasado fue de 94,8%. Sin embargo, el presidente destacó los logros de su gobierno como la recuperación de la economía tras el derrumbe ocasionado por la pandemia y defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.